Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad, como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto, además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Cuando tenga la tierra Programación de la Cátedra Segunda Sesión Democracia y Movimiento Educativo Nacional Cátedra itinerante Septiembre 22, de 9 a.m. a 11 a.m. Lugar Instituto Pedagógico Nacional Calle 127, número 1120 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 30 de Septiembre De 5 p.m. a 7 p.m. Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 Además, también hago parte del colectivo Libre Mente, que es un colectivo de maestros y jóvenes que estamos interesados por el colectivo de la Cátedra de Paz. Hacer cosas, pasar de la palabra a la acción, ¿no? O sea, uno ve como los maestros le dicen a uno, haga, construya, eso es el futuro del país Y a veces le cuestionan a uno y le dicen, pero profe, ¿y usted qué hace? No, pues lo estoy educando a usted, o sea, esa es mi labor Pero profe, por esa labor le pagan, ah sí, bueno, entonces ahí ya hay un conflicto Porque si a mí me pagan por hacer algo, pues es mi trabajo y tengo que hacerlo bien Pero además de ese trabajo hay unos maestros que nos interesa hacer más cosas de las que hacemos en el aula ¿Listo? Entonces, esta presentación la llamamos perspectivas y retos del movimiento secundarista colombiano En términos de qué, sí, avancemos por favor En términos muy interesantes de lo que alguna vez planteó este señor Él tiene un discurso, ojalá lo lean, se llama el discurso que da él en la Universidad de Guadalajara Unos meses antes de que lo asesine vilmente Augusto Pinochet Espero que tengan en la memoria, o si no, es interesante que revisen quién fue Augusto Pinochet Y quién fue este señor, que es Salvador Allende, presidente de Chile Va a ser derrocado hace poco, estábamos conmemorando el 11 de septiembre Para nosotros, la memoria corta nos dice que debemos conmemorar las torres gemelas de los Estados Unidos Efectivamente murieron más de 3 mil personas inocentes Pero aquí hablamos de un proceso en donde hablamos de más de 30 mil desaparecidos Y un número indeterminado de muertos ¿Por qué pongo a Salvador Allende? Porque en ese discurso él dice algo muy interesante Dice, ser agitador universitario y mal estudiante es fácil Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil ¿Sí? Y eso porque lo traigo a colación, si ustedes no están en la universidad No, es que los liderazgos se construyen en la escuela Entonces muchas veces los del consejo estudiantil Profe, ¿qué es que tengo reunión? Profe, ¿qué es que tengo reunión? ¿Qué es que vamos a hacer el guinday? ¿Qué es que vamos a hacer no sé qué? Que estamos en organización del prae, no sé qué Su trabajo No, profe, es que estaba en comité Déjeme un placito ¿Sí? Y al final le pereo, al final No, profe, es que acuérdese que yo soy representante Esa carga Esto es como un llamado a decir Oiga, si usted se mete a dirigir, a liderar Pues hay que asumir que eso tiene mayores responsabilidades Que la del estudiante que solo viene a recibir o a dar en la escuela Y este es un bonito ejemplo Ojalá puedan leer todo el discurso Es un discurso muy bello En donde llama a los universitarios A que se comprometan con sus países En donde le dice a los médicos Que ellos no pueden andar recetando acetaminofén Pues en otras palabras Sino que ellos tienen que darse cuenta Que la desnutrición de los niños Hace parte de todo un modelo estructural ¿Sí? Hace parte de un modelo político y económico Y el profesional no se puede hacer el loco frente a eso Cuatro puntos voy a intentar rápidamente De velar en términos de lo que deben hacer los secundaristas ¿Y por qué Chile también? Ya de ahí si de pronto les hable un poco más del proceso chileno Pero estamos hablando que el proceso chileno En términos del movimiento secundarista es muy fuerte ¿Sí? O sea, allá los secundaristas paralizan la nación Allá los secundaristas hacen que la presidenta se reúna con ellos Sientan al ministro de educación Y uno dice, oiga, ¿y por qué en Colombia no podemos hacer lo mismo? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta para que los chicos en las escuelas del país Sienten a la ministra de educación para decirle Necesitamos este tipo de educación? Y tiene que ver fundamentalmente en que los estudiantes secundaristas de Colombia No están organizados No se organizan ¿Que se organizen en qué? En colectivos Que se organizen a través de sus intereses No importa, pero que se organizen Que hagan algo Pero no puede ser ir a la escuela Ir a la casa Hacer tareas Ir a la escuela Porque estaríamos perdiendo un momento muy valioso de sus vidas Yo hablo de la experiencia que tuvimos hace 20, 30 años Cuando estábamos en el colegio y hacíamos de todo, todo el día Y a toda hora Y es muy triste ver como los estudiantes lo único que hacen Supuestamente es ir a la escuela Y detrás de eso, ¿qué hay? Uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con esta juventud? ¿Sí? Igual no hay una motivación, ¿no? Este colegio es un Ustedes deben Me siento privilegiado al poderles hablar a ustedes Pero también sé que ustedes De una u otra forma Son privilegiados por estudiar en este colegio No es cualquier colegio Es el colegio de la universidad pedagógica Eso querría decir que ustedes tienen Lo mejor de lo mejor en términos de sus maestros ¿Sí? Y cualquier falencia que se tenga aquí Es fácilmente corregible Porque al lado tienen al alma mater Que es la universidad pedagógica Bueno Pasemos Vamos a ver solo un pedacito Solo un pedacito muy corto Porque el video dura 12 minutos Eso quiere decir que perderíamos el resto de la charla Pero démosle un poquito play Esto es algo de lo que hacemos En los salones comunales Cuando nos vemos unidos Y cuando nos vemos unidos Y cuando nos vemos unidos El miedo disruptive que es un matrimonio de los mundos alegrados, pero hay que diferenciarnos, porque hay diferenciarnos como apánicos, no sé cómo alejarse de los demás, no sé cómo alejarse de los demás, no sé cómo alejarse de nuestra realidad, y no sé cuál es como pintar paz. ¡Distruyamos para ir! ¡Algo de 104! ¡Oye, si no se vence! ¡Ya la mayoría! ¡La historia! 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 ¡Vamos por alguien en tu camino! Nos prometieron que llega el día de la alegría, pero sintieron confiando a la minoría. Nos oprimieron con el vice de la tía, pero siguieron tras el viejo de la rebeldía. Dependiendo del pueblo, nací la ciencia, formando conciencia, nación directa. Fuerza, escuelas, la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la práctica. ¡Vamos por alguien confiado, a la sola y con la un, y mi poderoso contacto y lo utilizado! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tu mente? ¿Qué pensás tú? Dime cuál es tu mente. La organización, cuando nos juntamos, con la gente se sintamos, la verdad. La gente va a estar y se anima, va a luchar y va a cambiar nuestra vida. ¡Vamos por alguien en tu camino! 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 ¡Vamos por alguien! ¡Vamos por alguien! ¡Vamos por alguien! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y asuman las decisiones que tienen que asumir Y eso necesita de unas responsabilidades y una conciencia Porque si vamos a seguir como ve uno en los colegios Votando por el más bonito, por la más bonita, por el que entregó el dulce Pero no hay ninguna plataforma de ideas detrás, no hay ningún concepto detrás Pues vamos a seguir banalizando y trivializando los gobiernos escolares Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? El primer llamado es, apropiémonos de esa vaina Son a veces muy pocos los que eligen al personero Eligen al miembro del consejo directivo de los estudiantes Y después lo dejan solo No aparecen ¿En dónde están los equipos de campaña? Los que lo sacaron adelante, los que votaron por ellos Y después iban a reclamarle Pero no hay equipos de trabajo que desarrollen esas ideas No estoy hablando del IPN, sino estoy hablando en términos generales De los colegios de Colombia y de Bogotá ¿Listo? Organización juvenil No solo necesitamos lo institucional, sino que necesitamos lo otro Entonces yo pongo, no porque esos sean escenarios Que esos tengan que ser los escenarios Pero yo digo, ¿qué pasó con los periódicos escolares? Con las emisoras, con los grupos artísticos Con los grupos deportivos Con lo que ustedes quieran Montar un cine club Montar un pasquín Lo que quieran Pero organícense, háganlo Comuníquense con los otros Y empiecen a utilizar la escuela para eso Que les gusta hacer Porque eso es la escuela Es el lugar en donde yo me equivoco En donde yo acierto Pero es el lugar en donde yo construyo también No necesariamente tiene que ser lo que me dan Sino yo también que vengo a ofrecer en este lugar Entonces el primer punto es democratización de la escuela Y para eso creemos que tenemos que volver a apropiarnos de los organismos de dirección de la escuela Pero también debemos proponer alternativas de organización que estén por fuera de lo institucional Pero que se puedan comunicar El segundo punto Democratización de la escuela Ahí pueden haber muchos Digamos puntos de discusión Sería muy interesante que lo tuvieran en cuenta Que lo trabajaran en paneles o mesas Porque de verdad es un punto muy interesante El profesor Francisco Aguilar El profesor Betancourt Plantean como la escuela no es democrática Como la escuela no es pluralista Como la escuela no desarrolla la autonomía Sino todo lo contrario Y son circunstancias que siguen sucediendo en las escuelas colombianas Y hay que discutirlos Si realmente la escuela permite la democracia Permite un sujeto diferente O todo lo contrario Está construyendo un sujeto supremamente dado A recibir todo lo que le entregan entre comillas a los medios de comunicación Defensa de la educación pública ¿Por qué pública? ¿Sí? Porque hoy en día se quiere privatizar todo Todo está privatizado El transporte público está privatizado ¿Sí? Los servicios de salud están privatizados Las tierras están privatizadas Los cerros están privatizados El medio ambiente está privatizado Las playas están privatizadas Este modelo económico quiere privatizar absolutamente todo Va a llegar un mismo momento en que nos van a privatizar el aire también Nos van a vender aire más puro El agua que ya la profesora me hace recordar Que la Texas Petroleum Company está comprando los páramos alrededor de Bogotá Porque sabe que ese es el próximo negocio Entonces uno plantea La educación debe ser pública Garantizada por el Estado Si la gente quiere tener una educación privada Que exista la educación privada No hay problema Que paguen Si quieren una educación diferenciada No hay problema Nosotros no estamos en contra de la educación privada Que existan los colegios privados Pero debe haber una educación Que cualquier ciudadano colombiano Tenga derecho a acceder Y esa educación pública Debe tener unas características Primero que sea humanística Nosotros no podemos seguir construyendo sujetos Ayudando a construir sujetos Para el capital Para la competencia ciega Y lo decía el maestro Stanislavos Zuleta Eso de los puestos en los colegios Que yo soy el primer puesto y yo soy el 30 ¿Eso qué es? Eso es meter el capitalismo salvaje al aula Es decirle tú eres mejor que él No, tú no eres mejor Tú eres diferente Que es otra cosa Pero le estamos metiendo el capitalismo salvaje En las aulas Y tú eres el primero Y tú eres el último Y tú eres inteligente Y tú eres bruto No, las circunstancias cambiaron Por eso decimos que la educación pública De ser humanística Debe estar concentrada en el hombre En el libre desarrollo de su espíritu creador No es lo que el capital quiere Técnicos, tecnólogos, profesionales Al servicio del dinero De quien consigue más plata A pesar de que para conseguir esa plata Tenga que pisotear al otro El capital solo funciona cuando yo estoy por encima del otro No cuando estoy al lado del otro Y el problema es que solo construimos al lado del otro La gran contradicción del capital La producción es colectiva Entre todos producimos Pero la apropiación de ganancias es individual Ahora Cuando los bancos se quiebran Los rescata el gobierno con nuestros impuestos Es paradójico, ¿no? Es muy paradójico Debe ser científica Porque ese término de calidad a mí no me gusta Y no le voy a jugar Es que necesitamos una educación de calidad ¿Y qué es educación de calidad para la ministra? Sacar buenos resultados en pruebas censales PISA, ICFES Saber Y si tú sacas esos resultados Eres mejor persona que el que no los sacó Entonces miremos Ser Pilos y Paga Ser Pilos y Paga dice 310 puntos Tienes un crédito beca Tengo estudiantes que sacaron 309 ¿Ellos qué son? Ellos no tienen derecho a eso Aunque eso no es un derecho Bueno Después hablamos Ojalá de ahí sí pueda hablarles un poco más de eso Porque no tengo tiempo Estoy acelerado Pero sacó 309 Y se puso a llorar Y me dijo Profe, soy muy malo Y le dije No, tú no eres malo ¿No? Este sistema es malo Miremos el examen de la nacional El examen de la nacional Es un examen excluyente La nacional no le quiere apostar A esos estudiantes Que no tienen un acumulado cultural ¿A qué me refiero con eso? Que no hayan viajado Que no tengan posibilidades de ir a museos ¿Qué? ¿Sí me hago entender? Elementos que el capital te permite tener Y la nacional no quiere enseñar eso Porque quiere unos estudiantes Que tengan unos rangos culturales bastante altos Que los estudiantes en los sectores populares No pueden adquirir Así tengan los conocimientos Laica Estamos de acuerdo Que la escuela debe ser laica Esto no quiere decir Que saquemos la religión de la escuela No, hay que dar teoría de las religiones Hay que dar historia de las religiones Es a través de la religión Que uno entiende el contexto del mundo Pero no puede ser una educación confesional Nosotros no podemos permitir Que los profesores de religión Nos hagan levantar y darnos la bendición Porque es que en la escuela Debe ser laica Eso depende de los valores familiares No de la escuela Debemos revisar la religión Pero no puede ser una educación confesional Yo conozco maestros En donde les bajan En la nota a los estudiantes Que no se persignan Que no hacen la oración ¿Sí? Y eso va en contra de cualquier tipo De derecho a la individualidad De los sujetos La escuela debe ser laica Si usted quiere un colegio católico Páguelo Si usted quiere un colegio cristiano Páguelo No es que es la forma Que usted quiere como educar Esto es una opción Pero el Estado debe ser general Debe ser civil Para todos Y todas Obviamente Debe ser gratuita Debe ser gratuita Totalmente gratuita Eso no quiere decir Que no paguemos por ella Yo les digo a mis estudiantes Del colegio público Les digo Ojo porque esto es tuyo Con los impuestos Diarios Este colegio es tuyo Esa mesa es tuya La pagamos con nuestros impuestos Entre todos ¿Sí? Lo de gratuito Es que no se cobre pensión Porque todos sabemos Que es a través de los impuestos Que se mantienen Las instituciones públicas Y que deben tener proyección social Es decir No encerrarse Sino que tienen que estar mirando Los problemas de alrededor Muchas veces las escuelas Se convierten en burbujitas ¿Sí? En donde la escuela es una Y sus alrededores son otro Profesor Gracias ¿Se saltó hasta allá? Contra el servicio militar obligatorio Pero ese punto se lo voy a dejar a A Eisi ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante Que los secundaristas Uno le dice a las chicas Bueno, ¿y ustedes qué opinan Del servicio militar obligatorio? No, nosotros también Lo queremos prestar Uno les dice A ver, por Dios Esa no es la Eso no es O sea, la discusión aquí Es que ni él ni ella Deben prestar servicio militar Obligatorio Yo sé que hay gente loca Que le gustan las armas Y los uniformes Hay gente loca Hay gente para todo Y si quieren ir a Pues que vayan Pero voluntariamente Nadie puede ir obligado Ahí tengo una discusión Entre objeción de conciencia Y desobediencia civil ¿Sí? Que es A mí me parece más interesante La desobediencia Pero no hay tiempo Pasemos al último punto Que quería dialogar con ustedes Y es acceso universal A la educación superior Y es que Voy a mostrarles unas cifras Para que vayamos haciendo el análisis Ya el profesor Aponte Les decía Pero esto es mejor con cifras Para que no digan Que esto es un discurso Mamertoide De un profesor por allá Que quería vivir en los 60 Y en los 70 No, estoy hablando De la realidad colombiana Que no haya cambiado Desde esa época Es problema De estos gobiernos Y de estos ciudadanos Que elegimos De estos gobiernos Y se puede decir Que se pueden elegir En esta democracia restrictiva Llamada Colombia Aproximadamente cada año En Colombia Se presentan 600 mil personas A la prueba saber 11 Más o menos Esa es la gente Que se está graduando al año 600 mil personas ¿Sí? De cada 100 bachilleres del país No más de 26 ingresan A programas de educación superior 26 Estaríamos hablando De que el 26% ingresaría De 100 estudiantes 26 ingresan A la educación superior Para el primer semestre del año Aspiran más de 60 mil personas A la universidad nacional Aproximadamente ingresan 5 mil 700 Entonces aquí lo que hay que empezar A decir ¿Y el resto? ¿Y en dónde se quedó el resto? ¿Y en dónde está el resto? ¿Ah? Tal vez los índices De participación De los estudiantes Del IPN En la universidad Sea alta Tal vez Pero en los colegios De la periferia Es muy bajo Y a los estudiantes Después del bachillerato Les toca conseguirse Un trabajo En donde les pagan Una miseria Y los explotan Más de 8 10 12 horas Y esa es la realidad Para miles de colombianos Estos son cifras De Uniandes Esta es una cifra De la agencia De noticias De la universidad nacional Que lo sacó ayer Porque el examen Se presentó El fin de semana ¿Cierto? Creo que algunos Lo presentaron Matrícula versus población Esto es fuente Del consejo nacional De acreditación Para el 2007 Las Miremos la última barra Por favor En donde dice 24 y 31 Eso es la diferencia Entre quienes acceden A la universidad Y la cantidad de población Que necesita acceder Estamos hablando De menos del 20% Acceder a la universidad Para el 2007 Estamos hablando Que para el 2007 Había una matrícula De 1.200.000 Personas matriculadas En la universidad Profesor Estamos hablando Que para el 2013 Se aumentó De 1.000.000 A 2.109.000 Aumentamos bastante El problema Es que somos 6 millones ¿Qué pasa Con los otros 4 millones Que no accedieron A la universidad? Es la pregunta Que uno tiene que hacer Cuando uno mira Las cifras Es que pasó Con esos 4 millones Que necesitan ingresar A la universidad ¿En dónde están? Están Cierto Alimentando El ejército De desempleados Que permite Que el modelo neoliberal Sea un modelo Bastante sustancioso Para algunas personas Profesor De cada 100 personas Que empiezan La educación superior Es decir De las 24 De cada 100 De esas 24 Cuando se llama 24, 24, 24 Y completamos 100 De esas 100 Solo el 52% Culmina Entonces estaríamos Hablando De que Si de 100 estudiantes 24 pasan A la universidad Se gradúa Solo la mitad Es decir Estaríamos hablando Que de cada 100 estudiantes Que se gradúan Cada año En el país Solo 12 Estudiantes Se estarían graduando Porque no es Solo ingresar No es solo ingresar Al sistema público O a la universidad Es mantenerse Que los buses Que las copias Que las salidas De campo Que los materiales Es mantenerse Dos minutos ¿Qué hacer? Entonces aquí hay Como una especie De matriz A manera de colmena Muy desordenada Pero bueno Esto Tiene en el centro Una vaina Que se llama Coordinadora Nacional De estudiantes De secundaria Y es que hay Muchos procesos De secundaria Hay muchas organizaciones De secundaria Pero no se coordinan Y como no se coordinan Y no dialogan ¿Sí? No pueden generar Digamos Un documento Que permita Generar mayor cohesión Y fuerza En los secundaristas ¿Sí? Es difícil Que el secundarista Se vea igual Es decir Yo estoy seguro Que ustedes No se ven igual A como se ven Los estudiantes Del colegio público Donde yo trabajo Y eso es un Problema bastante grave Que hay que subsanar Independientemente Del colegio En el que uno esté Hace parte De algo que se llama La educación secundaria Y tiene unas necesidades Por eso yo ponía Una de las banderas Del sector secundarista Es Son ustedes Los que deben Luchar No los de la universidad Los de la universidad Luchan para que no Les cierren las universidades Y cada semestre Hacemos movilización Por presupuesto Y esa es nuestra misión Pero son los secundaristas Los que deberían Decirle al gobierno Oiga señor gobierno Usted me da educación Hasta once Y de ahí en adelante ¿Qué? ¿Ser pilos y paga? Ser pilos y paga En estos cuatro años Va a valer Tres billones de pesos Cuando financiar Todas las universidades Públicas En un año Vale dos billones ¿Ustedes saben Que podrían hacer Las universidades públicas Con tres billones En estos tres años Que le quedan de gobierno En estos cuatro años De santos ¿Ustedes saben Que podría hacer? No le daría educación A diez mil Le podría dar educación Por lo menos A tres veces ese número Incluso cuatro veces Ese número Pero ¿Por qué lo hacemos? Porque toda esa plata Va para las universidades privadas Educación popular Que se coordine La educación popular Con la visibilización De las comunidades En términos De lo que pasa En los medios Vasivos de comunicación Es decir La realidad del país No pasa por los medios Masivos de comunicación La escuela Está perdiendo La batalla Con los medios Masivos de comunicación Es decir El estudiante Está aprendiendo Historia Y está aprendiendo Contexto del país Es en los noticieros Y no en la clase De ciencias sociales Es increíble Estamos perdiendo Esa batalla La posición crítica De un estudiante Es RCN y Caracol Eso es increíble Pero estamos perdiendo La batalla Impulso de eventos Académicos Eventos como este Y otros En donde los protagonistas Sean ustedes No los profesores invitados Pero eventos académicos En donde podamos dialogar Maestros, estudiantes Comunidad Rectores Coordinadores Todo el mundo Para pensarnos Esta vaina De una forma diferente Comunicación intensa Entre los colegios Los colegios No se comunican Entre ellos Son islas aparte Entonces ¿Con qué colegio Se comunica uno? Creo que ustedes Por ahí se comunican Con la universidad Y eso Pero debe haber Una comunicación Más fluyente De colegios Una relación Con las organizaciones De maestros No solo con los sindicatos Pero es increíble Que los maestros No hablen de sus problemas Con los estudiantes Hablen de sus problemas Laborales, sociales Pedagógicos Etcétera 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 Es decir Muchas veces Si lo digo como Maestro y activista sindical Yo le digo a mis estudiantes Necesito que me apoyen ¿Sí? Y muchas veces Uno comete el error De no decirle Oiga apóyenos por esto Por aquello Miren es que esto También afecta La calidad de la educación Bueno La calidad no Afecta Los procesos educativos Y finalmente Unidad de los procesos De secundaria ¿Qué es lo que uno ve aquí Lo más complejo Para cerrar? Lo más complejo Es que Primero Necesitamos generar Un diálogo Entre los estudiantes De secundaria ¿Sí? Segundo Necesitamos aumentar Los niveles de conciencia Política De estos estudiantes ¿Sí? Y tercero Después de que logremos eso Debemos poner en marcha Un movimiento secundarista Nuevamente Un relanzamiento Del movimiento secundarista ¿Yo a qué le voy a echar Su pedraón A la Mane? Y es que la Mane Tuvo la oportunidad De hacer No sólo un modelo Una propuesta De modelo De educación superior Sino que pudo haber recogido Las propuestas De secundaria Y haber Sido más ambicioso Y haber presentado Una propuesta Mucho más amplia Porque aquí ya no podemos Pensarnos la educación superior La educación secundaria Y la primera infancia Sino acá tenemos que pensarnos Toda la educación Desde cuando nacemos Hasta el postdoctorado Que sea un derecho Que nos garantice el Estado Porque no es gratis Nosotros lo pagamos Con nuestros impuestos Y según las cifras De la DIAN Aquí los que más pagamos impuestos Somos los pobres Muchas gracias Qué pena la extensión Niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!